Me presento soy el Inutilero y este es un nuevo vídeo. Si hay algo que caracteriza al gigante de internet que es Google, son sus famosos Googles, el buscador ha querido, en varias ocasiones, celebrar fiestas y aniversarios así como para recordar los hitos de la vida y obra de los más famosos artistas, políticos, deportistas o científicos. Desde imágenes hasta juegos, Google nos sorprende cada festividad con sus curiosas creaciones. Recuerden los mejores como los de Freddy Mercury, Pac-Man o Chaplin, e interactúe con ellos, en la descripción les dejaré cada Doodle que sea mencionado. Bueno comencemos. Doodle del Hombre Ardiente. Este es el primero Doodle que apareció, el 30 de agosto de 1998, cuando los fundadores Larry Ejison y Sergey Brin quisieron decirle al mundo que se encontraban en el festival Burning Man. La historia oficial es que ellos querían prevenir a los usuarios, de manera creativa, que si el sitio colapsaba y alguien quisiera saber el motivo, por obvias razones, nadie contestaría el teléfono. Doodle de John Lennon. El 8 de octubre de 2010 la página de inicio de Goodle celebraba el 70 aniversario del nacimiento de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, John Lennon. El integrante de The Beatles recibió un original homenaje en el primer vídeo animado creado para un Doodle, con poco más de 30 segundos de la canción Imagín sobre un fondo animado en blanco y negro con trazos que recuerdan a los originales videoclips de la legendaria banda en los 60's. Doodle del 50 aniversario de Doctor Who. El 22 de noviembre de 2013, Goodle le dedica un divertido Doodle interactivo que invita a jugar en universos que recuerdan a la mítica serie británica Doctor Who, el juego te propone que elijas a tu personaje de la serie favorito y consigas las letras de Goodle en el menor tiempo posible, viajando con la tardis, pero sin que te encuentren los Daleks. Un bonito juego para todos los amantes de la serie y también para los que nunca la hayan visto. Doodle por el 183 aniversario de Julio Verne. El 8 de febrero de 2011 la página se convertía en una de las cámaras del submarino Nautilus para dejar que sus usuarios controlaran la mítica nave por unos minutos encarnando al mismísimo Capitán Nemo. Un guiño a la novela 20.000 leguas de viaje submarino que hacía que el concepto surfear por la red perdiera parte de su significado. Doodle es por los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pocos eventos en el mundo consiguen tener la repercusión que tienen unos Juegos Olímpicos. La edición de 2012, celebrada en Londres, fue un hito que desde Google se celebró dedicando diferentes doodles relacionados con el mundo del deporte. Todos ellos fueron lanzados durante las dos semanas que duró el evento y destacaron los interactivos dedicados al atletismo, el fútbol, el baloncesto o las pruebas de canoa. Doodle por los 78 años del nacimiento de Robert Mock. En esta ocasión, 23 de mayo de 2012, las cuerdas de guitarra pasaron a ser las teclas de un sintetizador electrónico. El usuario podía intentar componer una melodía o tratar de reproducir la casi ilimitada cantidad de sonidos de la versión del invento de Bob Mock creado por Google. Doodle por el cumpleaños 65 de Freddie Mercury. El 5 de septiembre del 2011, Google asombraba con un vídeo de homenaje a una de las figuras más grandes de la música. Freddie Mercury, quien interpreta una serie de situaciones al ritmo del conocido tema Don't Stop Me Now. Doodle por el 122 aniversario de Charles Chaplin. El 16 de abril de 2010 apareció por primera vez un vídeo de acción real en la página de Google. Durante 36 horas los usuarios pudieron recrearse con un vídeo homenaje en honor a uno de los grandes promotores del cine mudo. Charles Chaplin, quien volvía a la vida para enfundarse sus clásicos zapatones, bastón y bombín y llenar de gags en blanco negro las pantallas de millones de ordenadores en todo el mundo. Doodle 66 aniversario del incidente Roswell. El 8 de julio de 2013 los que visitaron la web de Google pudieron disfrutar de un divertido minijuego basado en las aventuras gráficas clásicas de los años 80. Simples clics servían para ayudar a un alienígena a encontrar las piezas y recomponer su nave interestelar después de caer por accidente en la Tierra. Doodle del 30 aniversario de Pac-Man. Posiblemente el Doodle de mayor éxito de la historia de Google, llegó el 21 de mayo de 2010, fecha elegida para rendir culto al arcade de mayor éxito de la historia, un juego creado por Toru Iwatani para la empresa Namco en 1980, la web de Google se transformó en un nivel jugable arte clásico con todos sus elementos. Los cuatro fantasmas y la pareja formada por Mr. y Mrs. Pac-Man atravesando un laberinto con la palabra Google. Bueno eso fue todo, como ya les dije los links de los Doodles están en la descripción, se despide su servidor el Inutilero.